Adiós a una leyenda, el campeón más universal, Muhammad Ali, ha muerto a los 74 años. Veloz y raudo entre los pesos pesados como jamás nadie se había mostrado en un ring de boxeo, le alzaron como campeón del mundo. Sus golpes como mejor deportista del mundo tumbaron rivales, pero también enemigos sociales. Combatió las desigualdades, el racismo y la guerra de Vietnam. Hoy, líderes de todo el mundo recuerdan a Cassius Clay. Con esta foto y la victoria sobre Sonny Liston, nacía en 1964 la leyenda del boxeador Cassius Clay. Justo después comenzaría el verdadero mito. Cassius se hizo musulmán, se rebautizó como Muhammad Ali y se negó a alistarse para ir a Vietnam, un gesto por el que le apartaron del ring durante varios años. No hay nadie como Muhammad Ali, nunca conocía a nadie igual. Tal vez fue el atleta más grande de todos los tiempos. Si Dios no le ha creado, alguien ha tenido que inventarlo. Dicen que era el mejor dentro del cuadrilátero, pero su lucha continuaba siempre fuera de él. ¿Quién es el más grande? Él sabía que casi nadie podía detenerle, por eso era capaz de fingir debilidad y peinarse en el descanso de un combate. Su valentía e insolencia le llevaron a abrazar a Saddam Hussein o a luchar por los derechos de los negros junto a Mandela. Anoche tuve un sueño. Llegaba a África y escuchaba un estruendo. Tenía que vencer a Tarzán para poder gritar, soy el rey de la selva. En 1996 el mundo se sobrecogió al verle temblar antes de encender la llama olímpica. Ali tenía Parkinson. Amigos, hay una gran posibilidad de que esta sea mi última pelea. Pero no lo fue. Al gran boxeador todavía le quedaban hazañas increíbles, un combate virtual contra su hija o recibir de George Bush la medalla a la libertad en la mismísima Casa Blanca. Su lucha por los demás nunca cesó porque fuera de las cuerdas Muhammad Ali también fue el gran boxeador, ese que volaba como una mariposa y picaba como una abeja.